Para ti mi viejo querido, hice este canto Y en Coloncito, Don Ciano Lascarro Escucha papá, quiero decirte que mucho te amo Te pido perdón, si alguna vez sin quererte ofendí Tus buenos consejos, los llevo guardados siempre en mi mente Mi viejo querido, hoy este canto lo hice para ti Mi viejo querido, hoy este canto lo hice para ti A Dios le pido que te guardes siempre, que no me vayas a separar de ti Quiero abrazarte y regalarte un beso en el corazón Mi viejo te es el cabello blanco, la hermosura que trae tu belleza Si hasta aquí mi señor te ha guardado, sírvele a él Reflexiona si amas tu viejita, si a tus hijos no quieres perder Sírvele al señor para un día irnos con él Vuelve a los brazos del señor, él quiere darte salvación Papá contigo yo quiero llegar al reino celestial Vuelve a los brazos del señor, él quiere darte salvación Papá contigo yo quiero llegar al reino celestial Para mis hermanos, Víctor, Lirida, Adis, Arevis, Priscila y Jadiel Con amor Yo seré el papá, que tú y mamá ya se pondrán viejitos Yo seré feliz, tal vez mis viejos a los dos juntitos Que este amor tan lindo, que los unió, los acompaña siempre Recuerden mis viejos, ese amor lindo fue que yo nací Recuerden mis viejos, ese amor lindo fue que yo nací Señor te pido que guardes mis viejos, que nada malo les vaya a pasar Porque los amo con todo el alma y el corazón Mi viejo tienes el cabello blanco, es la hermosura que trae tu bebé Si hasta aquí mi señor te ha guardado, sírvele a él Reflexionas y amaste un viejita, si a tus hijos no quieres perder Sírvele al señor para un día, irnos con él Vuelve a los brazos del señor, él quiere darte salvación Vuelve a los brazos del señor, él quiere darte salvación Vuelve a los brazos del señor, él quiere darte salvación Vuelve a los brazos del señor, él quiere darte salvación Al reino celestial Vuelve a los brazos del señor, él quiere darte salvación Vuelve a los brazos del señor, él quiere darte salvación Vuelve a los brazos del señor, él quiere darte salvación Vuelve a los brazos del señor, él quiere darte salvación Vuelve a los brazos del señor, él quiere darte salvación Vuelve a los brazos del señor, él quiere darte salvación Vuelve a los brazos del señor, él quiere darte salvación Vuelve a los brazos del señor, él quiere darte salvación Vuelve a los brazos del señor, él quiere darte salvación Vuelve a los brazos del señor, él quiere darte salvación